¿Pero qué le parece si en este instante vemos a Gerardo Fernández Noroña con la realidad, ahora sí, de lo sucedido en este instante? Porque, pues, describe muy bien y estamos de acuerdo en esto. Vamos a darle play. Hablando de Ciro Gómez Leiva, que es un patán y que ve la situación esta como si fuera la del hijo de Xochitl, como si fuera un hecho X, aislado por allí. Y el diputado federal, futuro senador de la república, pues bien lo dice y es enfático en esto. Leiva. Bienvenida a la decencia, pues copia la decencia, cabrón. Copia la decencia. Infame. No es capaz de dar un derecho de réplica al tipo y habla de decencia. O sea, realmente somos... Farsaldes. Me da mucho coraje. Son de verdad miserables. Porque no es un menor de edad, Juan Pablo. No es un chiquito. Y no es un problema... Ay, todos nos... Sí, sí, todos nos hemos emborrachado. Como dijo ayer, lo comenté, Poncho Aguterres, todos hemos hecho desfiguros. Nada más que hay dos problemas ahí. Cuando el video que se presentó, Berta Xochitl Galvez Ruiz era ya candidata a la presidencia del Frente Huango de derecha. El hombre tiene 27 años. Es un joven, sí. No es un chiquito. 27 años. Ya está bastante peludo. Y segundo, hace ese acto con su madre candidata a la presidencia. Y además, para ese entonces, ella era el responsable de jóvenes del equipo de Berta Xochitl Galvez Ruiz. ¿Con esa mínima diferencia? Esos no son pequeños detalles. Juan Martín Ortega Gutiérrez. ¿Cómo estamos, diputado? Justo el martes de abril estuve con unos amigos de la Universidad en la Cámara de Diputados. Me hubiera encantado verlos. Ahí estaba yo. Ahí estuve. Intervine, de hecho. En la ceremonia, sesión solemne por los 200 años de Simón Bolívar, ciudadano mexicano. Entonces, ese no es un detalle menor. Ese es un detalle que cambia las cosas. Porque no negaré que los ataques se centran en este hombre por ser hijo de Berta Xochitl Galvez Ruiz. Ciertamente. Pero quien lo puso en el centro del debate fue ella al darle una responsabilidad. Estoy seguro, porque a mí la hipocresía no me gusta. No la comparto. Estoy seguro que si no le hubieran dado ese nombramiento, lo hubieran hecho Pinole igual en los medios. Porque además su conducta racista y clasista no tiene justificación. José Antonio Martínez, lo que yo también considero que con los hijos no. Sin embargo, considero que son consecuencias de su propio nepotismo. Exacto. Es mucho muy difícil defender una causa así. Exacto. Exacto. Reitero, no tengo duda que lo hubieran hecho Pinole, aunque no tuviera ninguna responsabilidad. Para decirlo claro también. No tengo ninguna duda. Ludovic Ferber. Buenas tardes, perdón por interrumpir, ¿qué estás pasando con Rocío? Ataque a la derecha, es verdad, es gravísima la acusación. Pues está, yo creo que mal. No, yo creo que debe estar hablando de las acusaciones, no de que le haya pasado algo. Mauricio Bustos Inés, muchas gracias por la cooperación. Entonces, ese es el centro, el problema. O sea, Beatriz y Claudia plantean una parte muy fuerte del problema, que es que se usa a la familia para estar golpeando. Sí, por eso, es otra cosa. No es que le haya pasado algo, pues eso. Pues 12 de abril fue hace dos días. Vino Pepe Llunes, el candidato del frente guango derecha, a presentar la denuncia. O sea, yo preguntaría, ya que me pasen salirme del tema, ¿por qué Pepe Llunes no la metió hace un mes, hace cinco meses, hace de un menor? Es una cobardía, una infamia, una situación política burlándose de un menor. Es una cobardía, una infamia, una situación de una miseria absoluta. Así es que cuando alguien dice con los niños, con las niñas no, pues eso se comparte absolutamente, absolutamente. No es lo que dijeron ni Beatriz ni Claudia, ellos dijeron con los hijos, con las hijas, no. Y efectivamente, si no se dedican a la política, sea cual sea la edad, si son menores bajo ninguna circunstancia, si son mayores de edad, si no se dedican a la política, no deben ser molestados, pero son. No deben ser atacados, pero son. No deben ser señalados, pero son. No deben ser producto de intrigas, pero son. De parte de la derecha. Hay que decir las cosas como son. Hay compañeros, compañeras, no dirigentes destacados, sino en las redes, en el anonimato que hay en las redes, que hacen chingaderas también. Pero los hijos de compañero presidente han sufrido ataques de Berta Xochitl Galvez Ruiz. De Berta Xochitl Galvez Ruiz. José Ramón, o sea, fue a su domicilio particular en Estados Unidos, una casa rentada. Es como si a mí me criticaran por esta casa que rento. Dijeran que es producto de... La rento. Puede la propia. Me lo hubiesen regalado. No, a ver si de la noche a la mañana. Parece como mía. Bueno, pues ya escucharon ustedes al diputado Gerardo Fernández Noroña, que da sus impresiones al respecto. Muy válidas. La situación es que el hijo de Xochitl Galvez, su madre, lo puso a trabajar en la campaña y lo puso ahí en el medio de... Ahora sí, el medio de la cocina. El salero apareció de momento. Y pues el salero tuvo sus críticas el día de hoy. Así que es cosa muy diferente. Pero ahora vamos a presentar lo que el enviado del conservadurismo, el señor este llamado Pedro Ferriz Ijar, Este hombre que es un cretino, que tergiversa, manipula, miente. Y hay un video donde aparentemente es el hijo de Andrés Manuel López Obrador, el pequeño, en una discoteca o en una fiesta privada, con una música que se oye ahí, pero si hay una voz que no es de él. Una voz truqueada que la implementaron allí o de una tercera persona que estaba por ahí. Y no está tomando alcohol. Todo lo manipula y miente este señor que trata de defender al hijo de Xochitl Garves. Escuche esto. Le voy a parar porque trae música de fondo, ¿eh? Bueno, ahí ve la música. El aparente hijo de Andrés Manuel, el más pequeño. Y se oye por ahí una voz truqueada de eso. Tráete unas... Ya vio usted por ahí. Él nunca mueve la boca, nunca lo dice él. Y pues de todo se valen estos sinvergüenzas. ¿Qué es lo que está rondando ahorita? Que ni quién les haga caso por allá. Pero hay que decírselo porque a lo mejor se lo va a hallar usted. Y chequese bien el dato. Él no mueve la boca, no es su voz. Y ahí le incrustan esa voz. Ahora, el hijo de Pedro Ferris y Jarr, dice él, chequese bien lo que dice el sinvergüenza. Ah, y estos están muy ardidos y quieren defender lo indefendible. Este es el... El Twitter de él. Luego sale a dar explicaciones el señor. Sale a dar explicaciones sin pedírselas. Porque hace ver a cosas que ni son ciertas. Dice, que qué hace el hijo de Andrés Manuel en un antro tomando alcohol. ¿A qué hora lo vio tomando alcohol? Que por qué lo dejan entrar a un lugar donde solo es para mayores de edad. ¿Quién le dijo que era un lugar para mayores de edad? ¿Cuántos lugares con música de este tipo es para toda la gente? En las playas, en los lugares turísticos. Usted puede llegar consigo, está la música, todo lo que da. Y no pasa nada. Y hay lugares. En los Estados Unidos de Norteamérica, en Inglaterra y en muchas costas de este país. Donde usted le ponen una pulsera. Si es mayor de edad para tomar. Y le ponen otra pulsera si es menor de edad. Y le dan bebidas sin alcohol. Pero este es sinvergüenza. ¿Quiere confundirnos porque está muy ardido? Porque le pegaron ahora sí a la gente que él defiende. Alegando que el joven es menor de edad. También recibí un mensaje de una de las niñas que sale. Pero quiero esclarecerles una cosa muy sencilla. Este es un asunto de educación. Además de que los que abrieron las puertas para este tipo de cosas no fui yo. Fueron ellos. También quiero decirles que si este jovencito quiere actuar de esta manera no es responsabilidad mía. Yo no lo invité a salir a una discoteca o a un antro, como le quieran decir, en donde la entrada es exclusiva para mayores de edad. ¿Cuál es el antro? Dinos cuál es el antro. Si eres periodista, explícanos en dónde fue en su momento. Como sí se explicó lo del hijo de Xochitl Galvez y está en la evidencia. Nada más son palabras, pero vamos a dejarlo ahí porque ni vale la pena ver a estos sinvergüenzas que de veras quieren ser presidentes, quieren gobernar una vez más, pero no les vamos a dar el gusto. ¿Por qué? Porque ya estamos hartos de toda esta situación en la cual les han metido a México en estos instantes. ¿A usted qué piensa al respecto de esto? Vale la pena que estos señores tengan la mínima oportunidad de volver a gobernar este país. Qué bueno que se exhiben de esta manera para que México entienda qué es lo que no debe pasar. Como no debe de pasar esto que les voy a presentar en este momento. Chéquense bien este dato. Pues resulta que la famosa Morning Consul, la encuestadora que hace por teléfono sus encuestas constantemente, siempre había tenido al presidente Andrés Manuel López Obrador en segundo lugar. Obvio que sabemos que hay alguno por ahí como el señor Putin que no lo meten porque si no, pues ese a lo mejor queda en primer lugar, es muy aceptado en su país. Y a lo mejor otro por ahí que no aceptan esta compañía encuestadora que es de Gringolandia, en la cual pues tiene a sus encuestados y no deja a unos entrar por ahí. Pues metió al señor Millet y resulta que a pesar de los pesares, lo pone en segundo lugar. Y no importa que mande a Andrés Manuel al tercero. Cuando hay un presidente de un país y se merece estar en el segundo o en el primerísimo lugar, adelante. Pero aquí parece burla. Chéquense bien este dato porque, ¿cómo es posible? Aquí ya entraron en la burra y el presidente habla al respecto, ¿eh? Narendra Modi de la India, como siempre en primerísimo lugar. Solo Andrés Manuel López Obrador durante la pandemia lo desbancó porque les pegó muy duro esa situación allá en la India. Lo desbancó el presidente un mes, dos meses, creo, por allí. Luego volvió a retomar su primer lugar. Pero ahora resulta que el señor que ha echado a andar la fábrica de pobres, que tiene el país inmerso en una economía, en las catacumbas, así en pocas palabras, en las penumbras, en la oscuridad, resulta que tiene 66% de aceptación. Entre los empresarios eran los que hizo más rico. Y Andrés Manuel, pues sigue en su 62% de aceptación, como siempre, y habla al respecto hace un momento de esta situación en la cual vamos a verlo en este instante. Para empezar, pues vamos a ver lo que la estadística esta que nos mandan, que es muy ilustrativa de lo que sucede. Pues dice, a 100 días de la presidencia del señor, del hombre de la peluca, mi ley, subió del 48% por ahí al 57% la pobreza. Nada más la aumentó, ¿eh? La inflación en un 72%. Esto es que si un producto que costaba mil pesos argentinos ahorita cuesta mil setenta y dos. Digo mil setecientos veinte, mil setecientos veinte, un producto de esos. Aumentó las tarifas en un ciento ochenta por ciento. Energía eléctrica y ya sabe. La vorosidad, o sea, la gente que dejó de pagar sus créditos aumentó el 3.7%. Producción. La producción del país bajó hasta el 54%. El salario disminuyó el 27%, mientras aquí ya vamos en más del doble el aumento del salario en México. Las ventas al menudeo, como lo vimos en su momento, bajó el 23%. El consumo, lo que compra la gente, bajó el 25%. ¿Usted cree que va a estar en un segundo lugar? Escuchemos al presidente Andrés Donal López Obrador, que dijo al respecto de esta situación. El Modi ya lleva tiempo, estando en primer lugar, tiene muy buena aceptación del pueblo. Y ahora a mi ley, en esta encuesta, lo ponen en segundo lugar. Déjame lo pongo, que esté un poco más en la pantalla. En esta encuesta, lo ponen en segundo lugar, yo lo atribuyo a que son encuestas telefónicas y, por lo general, los gobiernos de derecha, tienen más aceptación de la clase media hacia arriba. Y de la clase media hacia arriba es donde hay más teléfono. Aquí en el país, si se hace una encuesta telefónica, yo estoy 10 puntos abajo de lo que realmente estoy. Cuando se hace domiciliaria, estoy 10 puntos arriba. Por eso, llamó la atención la encuesta del Reforma. Pero si ustedes ven la metodología, ¿por qué no ponen la encuesta del Reforma? Si ven la metodología del Reforma, porque me llamó la atención a mí también. ¿Por qué tanto? Y además coincide con la campaña del narcopresidente AMLO. Y sí nos ha ayudado esa campaña, pero no es para tanto. Y hay que decirlo con... Ya lleva tiempo. Hay que decirlo con todas sus letras. Y esto lo saben los grandes encuestadores. Cuando la encuesta se hace con guaraches, o sea, a pie, y toca la puerta, la encuesta es, ahora sí, más real. Porque no todos tienen teléfono, para empezar, cuando se hace por teléfono. Segundo, cuando usted toca una muestra en los diferentes ámbitos sociales, esto es, si el ámbito social de México del 80% es de cierto extracto social de pobreza, digamos, un decir, el 60% estamos. Usted va a sacar el 60% del muestreo de allí. Y el otro 40% lo va a sacar de la clase media y de la clase alta y de la... Va a ser, según el porcentaje de población, va a sacar el porcentaje de encuestas de cada uno de los lugares. Para sacar ahora sí, y de tocada, ¿eh? De tocada. De persona a persona. Esas son las encuestas más reales. Y las encuestas que tienen más de mil encuestados son todavía más reales las que se toman más en consideración. Pero, por teléfono, no importa que el presidente siga en sus 62, es el no de menos, es el no de más, como quiera verlo. Aquí lo importante es cómo se les ocurrió poner a un señor Cris. A don Cris, de los creadores de las crisis económicas, el señor Milley, lo pusieron en... Ya, lo pueden poner en primero. Pero, es más, si lo hubieran puesto en tercero, sería la misma crítica. Si lo hubieran puesto en cuarto, sería la misma crítica. No puede un señor que ha aumentado la pobreza, que tiene en las catacumbas y en las penumbras ahora sí a un país tan bonito como el de la Argentina, no lo puede tener ahora sí. Ni siquiera en cinco. Ese debe estar en menos. Bueno, vamos a ver a unos gobernantes para que vea dónde debería de estar este señor. Porque su realidad es otra. Aquí se lo presento en pantalla en este instante. Allá debería de estar visitando al de Turquía, al de Irlanda, al de Canadá, a Justin Trudeau, a Mark Rutley, allá en Netherlands, en Holanda, en España, Pedro Sánchez. Por allá, sería increíble por aquellos rumbos. Pero, pues bueno, quieren darle un aliciente ahora sí. Ya saben, a veces mienten como respira. Y pues bueno, eso es lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso mucho énfasis al respecto de esta situación que se está dando en estos instantes. Y pues bueno, 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 pues bueno. Gracias.